Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y hemos llegado al momento que prometemos todos los martes, y es el encuentro con la licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y un currículum bastante más gordito que este, pero que no podemos mencionar, si no, no terminaríamos más. Virginia, buen día, bienvenida. Buen día, Rosita, con una sonrisa grande. Me quedé prestando atención a la música de nuestra cortina. Qué linda música. Lástima que son músicas anónimas, pero quien sea, no importa, le envío mi gratitud, aunque nunca lleguemos a conocer su nombre, a esos que han hecho esa música. Y toda la vida está hecha de anónimos, pero está bueno agradecer siempre todo lo anónimo que nos rodea, la belleza, el camino que alguien hizo alguna vez, para que nosotros podamos pasar con nuestro automóvil o caminando. Así es. Enos aquí, Rosita querida, con una pregunta re brevecita, re brevecita, pero es como algo para poner muchas cosas. Ya me anoté que, pero bueno, el diálogo con vos va a salir otra, seguro. Es la primera vez que recibimos un planteo tan cortito. maravilloso. No saber recibir. El planteo lo hace María José desde Santiago de Chile. Así nomás. No saber recibir. Gracias María José por tu precisión. Como siempre, nos googleé para ver si lo habíamos tocado. Hemos hablado de lateralidades del tema. El que tenga ganas pone anemia afectiva y hay un texto sobre eso, con mi nombre está. Pero no teníamos ningún audio sobre esto, así tan específico. Así que María José, ahí vamos. Me hice, Rosita, así recordando, no ningún autor, sino el trabajo de terapeuta. ¿Qué hay detrás del miedo a recibir? Seguramente la lista es mucho más larga, pero me anoté lo primero así que yo pensaría teniendo enfrente una persona que se le nota el miedo a recibir. ¿Y a recibir qué? Porque hay personas que no toleran recibir dinero. Hay personas que se avergüenzan cuando les dan regalos. Hay personas que no pueden recibir afecto, que se los abrace, que se los bese, que se les haga una llamada. Entonces, no siempre es global el miedo a recibir. De manera que María José y cada uno vea a qué aplica en relación a lo propio, si es que está, o en relación a las personas que ustedes ya han detectado que tienen ese miedo a recibir. Cuando recién dije el miedo a recibir, o sé que os regalos y demás, me acordé de mi abuela paterna, Sofía, bacha Sofía, amada, amadísima, los polacos, por lo menos de donde se crió mi abuela, hace más de 100 años, por supuesto, si les hacías un regalo, envuelto como fuese, como se pudiese, en esas aldeas pobres, era de mala educación abrirlo delante de quien lo daba. O sea que cuando se fuera el regalador, el regalador recién entonces podía abrir el regalo, como una muestra de noavidez, de pudor, de eso, o sea que la buena educación no era abrir y mostrarse complacido del regalo, que es como hacemos más en nuestra cultura hoy, ¿no? Así que bueno, cada cultura será diferente, cada familia es diferente, pero aquí me noté, vamos a ver cuántas llegamos, cinco causas del miedo a recibir, el no saber recibir, seis causas, oh Dios mío, aquí estamos, vamos a ver cómo hacemos para exprimir el tiempo, Rosita, no sé si de esto querés decir algo. Sí, hoy casualmente estábamos conversando antes de salir contigo al aire, conversábamos con Jessy, justamente el tema de no saber recibir, es que nos han enseñado que uno no es merecedor de recibir algo, es como vergonzoso, no sé, qué relación hacen, ¿no es cierto? Es solamente dar, 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 dar y no saber recibir, porque nuestra cultura no nos han enseñado a ser dignos de recibir algo. Y es tal cual, en el diálogo comúnmente, o por lo menos de personas que se han educado como nos han educado a nosotros, y sigue siendo así en muchos lugares, la educación consiste en decir, pero no te hubieras puesto en gastos, pero no te hubieras molestado, por favor, eso, la vergüenza de que te den un regalo, el que da regalo dice una expresión, que podemos desglosarla, faltaba más, o sea, ni siquiera es suficiente esto que te estoy regalando, te tendría que haber regalado más. Claro. O sea, algo que deberá ser jolgorioso, ay, pero qué lindo que te hayas acordado, gracias, gracias por traerme, no hace falta que te hagas nada, pero me da mucha alegría, me alegra que te guste, podría uno decir, pero no, estamos todos arruinados lingüísticamente para este asunto, así que pongamos entonces en la lista, el que tiene miedo a recibir, o el que, perdón, el que no sabe recibir, qué cosas pueden estar detrás, ya vimos que pueden ser muchas las cosas que uno no se atreva a recibir, un abrazo, un cumplido, hemos hablado ahí en la anemia afectiva, el no saber recibir un elogio, pero vamos a hablar más hoy en relación a, al recibir afecto en general, e inclusive expresado en cosas materiales, en esto, un regalo de cumpleaños, o lo que fuera, un regalo de no cumpleaños, como dirían en Alicia del País, en el País de las Maravillas, que celebraba su no cumpleaños, linda celebración, porque lo demás es un día solo, entonces en la lista, hice las siguientes, ¿entramos a la lista, Rosita? Por supuesto, ahí vamos entonces, hay personas que tienen miedo a recibir María José, porque todos quedamos chamuscados, decíamos antes, chamuscados, quemados, cuando algo lastimó, cuando algo, un vínculo, dejó hábitos emocionales, los vínculos que vamos teniendo, y sobre todo los primeros vínculos, dejan hábitos emocionales, un hábito no es nada más que comer algo dulce, después de la cena, o para alguien fumar, o para alguien hábitos saludables, hay hábitos mentales, hay hábitos emocionales, hay hábitos comunicacionales, en este caso, el miedo a recibir, puede traducirse en hábitos comunicacionales, muy notables, alguien puede ser muy parco, no sea cosa que, no te me acerques demasiado, no me llames tan seguido, no te me pongas tan cerca, un abrazo sí, un beso sí, ya tres no, a ver, eso, y puede que sea una pareja, entonces, encontramos, esa dificultad de recibir, y a veces detrás hay, secuelas de manipulación, de vínculos donde se ha, vivenciado manipulación, o sea, hay un hábito emocional, que dice, acercate, te elijo, te quiero, pero no creas que voy a confiar, me han manipulado, manipular, ¿qué significa? Con todo lo que yo hice por ti, Rosita, con todo lo que yo hice por ti, estos suelen ser, sobre todo madres, también padres, pero la secuela de manipulación, deja mucho miedo, hasta te diría instintivo, porque el otro, con todo lo que yo te di, voy a tratar de sacar algo de vos, ya te di antes, bueno, entonces no me des, listo, no gracias, no me des ni compañía, ni abrazo, ni llamado, porque si después me lo vas a cobrar, la verdad, pero yo creo que no me lo des, y ya que no me lo das vos, mejor que no me lo dé nadie, el aprendizaje allí es, cada vez que recibas, con inocencia, como si fuera natural, después te lo van a cobrar con intereses, después se van a meter en tu vida, por la vulnerabilidad que vos expresaste, entonces la persona lo que hace, es retraer la habilidad de recibir, porque saber recibir, lo que señala María José, es una habilidad, saber recibir, así como recién decía, con alegría, y compartir eso, y uno podría, aunque tenga secuelas de la manipulación, saber recibir, y en ese saber recibir, como está uno abierto, darse cuenta de que el otro, esta persona, está empezando a manipular con lo que dio, así que advertirle, y si no lo entiende, me voy retirando, pero cerrar para siempre la puerta, porque alguna vez me manipularon, es eso lo que debe ser curado, cualquiera de los puntos de esta lista, si algo nos sucedió, si no podemos recibir, estamos en problemas, tenemos que ver, qué es, y tenemos que aprender, a recibir, y en todo caso, ir viendo, qué sale de nosotros, si vamos, manejando, en un vínculo, con el freno de mano opuesto, entonces, nos amamos, damos, recibimos, pero, nos reservamos, lo mejor de nosotros, para, para no quedar, involucrados, en demasía, así que, si hay secuelas, de vínculos, donde ha habido manipulación, necesitamos, darle un crédito, a la persona, que no es aquella, para que muestre, quién es, y eso va siendo, de a poquito, es muy triste, que alguien cierre puertas, y ventanas, y clavete, todo desde adentro, para no recibir amor, así que, esta, sería, una de mi lista, ¿querés decir algo Rosita, o vamos a una segunda? Vamos a una segunda, vamos a una segunda, una segunda sería, y de esto, si pueden, pueden encontrar, alguna columna, que hemos, hablado acerca, de las lealtades, familiares, las lealtades, familiares, es un tema, que, cuando se estudia, acerca de, de genealogía, psicogeneología, y, y, a veces de constelación, todo lo que es, familia, lealtades familiares, es un nombre, que le puso un tal, Najee, hizo muy bien, en ponerle nombre a algo, para que se note, es cuando uno, no lo sabe, pero está, viviendo, en función, de ser, acorde, a un familiar, casi siempre, o mamá, o papá, o toda la línea, mamá con sus padres, y sus hermanos, y demás, papá con sus padres, sus hermanos, y demás, la lealtad, es algo, invisible, no es algo, tan notorio, pero uno puede ver, por ejemplo, suponete, en una familia, donde, hay un papá, una mamá, la mamá, se resistió, a, educarse, a leer, a formarse, a lo mejor, el papá, lo hizo, de grande, esa pareja, se unió, alguna vez, tuvieron hijos, muy temprano, ella no pudo terminar la secundaria, él apenas, pero después ya no pudo nada, porque tenía 20 años, y vino otro hijo, y vino un tercero, y, en un lado de la familia, hasta hay como un orgullo, de no haberse dejado adoctrinar por la educación, entonces, aunque haya una universidad gratuita a la vuelta, aunque haya bibliotecas, como hay en nuestro país, bibliotecas populares, donde por dos monedas, durante todo el año, podés ir sacando libros, por ahí es muy curioso, que todos los hijos, de ese matrimonio, no, van para el lado, de el estudio, de tener un título, de graduarse, de ponerle voluntad a formarse, y es muy claro que, en todas las demás actitudes, estoy simplemente señalando una, a veces son actitudes hasta físicas, todos viven en la casa, de la familia materna, o en el barrio de esa casa, o trabajan en esa casa, o sea, se arma, una lealtad, en función de la cual, no se recibe nada, de quienes, por ejemplo, forman, aunque sea buena gente, toda, estoy hablando de toda buena gente, no hay jodidez, diríamos acá, en ninguno de ellos, pero la separación amerita, tomar partido, como si lo requiriese, la separación, de papá y mamá, no requiere tomar partido, pero todo lo que es invisible, Rosita, lo que no se le puso nombre, lo que no se le vio, no puede ser subsanado, en el momento en que alguien dice, hice lo posible, para quedarme chiquitito, para no serle desleal a mamá, entonces, podría ser al revés, y podría ser cualquier otro ejemplo, se sigue esa línea, y es posible que haya, escasa apertura, a ese papá, o a la familia, de origen de ese papá, escasa apertura, o a veces ninguna, aunque no haya motivos, entonces, es selectiva la recepción, si recibo lo que viene de parte, de la línea materna, no recibo, lo que viene de parte, de la línea paterna, si creo, la versión de esa mamá, no creo la versión de, quien a partir de ahí, como en los contratos, a partir de ahora, el papá va a ser sustituido, por el nombre de, el traidor, traidor, claro, entonces, de parte del traidor, no voy a recibir nada, y de parte de, la negada madre, sí, podría ser al revés, por supuesto, entonces, esas lealtades familiares, van, operando de manera inconsciente, y lo inconsciente, siempre es muy caro, por eso es tan importante, la terapia, porque un terapeuta, nos va mostrando, lo que no, vamos a ver solos, cuando nos lo muestran, ahí nos damos cuenta de todo, ahí nos damos cuenta de todo, pero esto sucede también, a nivel colectivo, o sea, la negación, y hemos hecho columnas sobre eso, en este caso, no permite ver, que hay una lealtad familiar, y bueno, ahí vamos produciendo carencias, y supongamos que esto fuera alguien específico, que le cabe esta descripción, va a perderse, a lo mejor por años, un padre magnífico, una familia paterna, preciosa, que es distinta de la materna, simplemente distinta, ni mejor, porque no va por el haberse educado más o menos, simplemente, es otro tipo de familia, de origen, y se van a perder un papá, y esa pérdida, a lo mejor se va a advertir, y esas lealtades, cuando el papá no esté, qué tristeza, qué tristeza, las lealtades familiares, son un tema muy largo, y digamos que, operan, de manera no evidente, en casi todos nosotros, así que, está bueno, sospechar que a lo mejor sí, y si es así, ¿en dónde? ¿en mí? ¿en dónde? ¿en qué? ¿a quién estoy odiando? ¿a quién estoy, viendo, como ensalzado, solamente lo idealizo, porque donde idealizo a alguien, seguramente desmerezco a otro, es una gran tarea para hacer, Rosita. La verdad que sí, Virginia, y aparte que uno, cuando piensa, o sea, cuando el adulto, juega con la lealtad familiar, jamás piensa cuáles son las consecuencias, para el resto de la familia, y fundamentalmente, para quienes son, en este caso, producto de una relación, que en algún momento, se preveía, se preveía, iba a durar toda la vida, ¿no? Y el amor, de los papás, o de los progenitores. Sí, porque estás uniendo los dos, o sea, que puede haber, no siempre, a veces, no hay intención, de parte del adulto, de la mamá, del papá, pero sí puede, si la hay, ser, aquí tenemos los dos temas juntos, hay una manipulación, hay una manipulación, hecha de palabras, de actitudes, de silencios, de silencios, o sea, ¿qué es lo mejor de papá, mami? Ah, mirá, pregúntame otro día, no, pregúntame otro día, no me hagas tener que pensar, a ver qué era, lo mejor de tu padre, a ver, no, no, no me metas en eso, con esto solito, ya está, no hace falta volver, al tema, ya está, silencios, gestos, tonos de voz, así somos manipulados, en las familias, yes, me gustaría, antes de pasar a la pausa, porque está en el mismo paquete, tenemos que considerar también, que hay lealtades, ya no familiares, y esto es muy común, recordé, ante el tema de María José, un paciente en particular, hace, qué sé yo, treinta y tres años, ponele, yo era muy jovencita, y muy reciente terapeuta, era un señor, que tenía, dificultades, en volver a formar vínculo, de pareja, y lo que a él le pasaba, y las dificultades, entraban en todos los terrenos, o sea, el miedo a recibir, lo había, conservado a él, embalsamado, en el vínculo, con su mujer, que había fallecido, era un hombre viudo, y esto a veces pasa, que hay personas, que son leales, a parejas, que fueron, que han muerto, o que ha habido separación, e inducida a parejas, que no terminaron de ser, muchos psicópatas, se le llaman socializados, pero en realidad, son psicópatas de, no asesinos seriales, sino socializados, están en medio de la vida, es nuestro jefe, un compañero de trabajo, o nuestro padre, o nuestro ex marido, saben cómo, mantener, a alguien, supongamos, es más común, el varón, respecto de la mujer, mantenerla, como pareja de repuesto, entonces, es como un yo-yo, los chicos nuevos, la gente joven, no sabe lo que es un yo-yo, busquen en los sitios retro, que era un yo-yo, ahora si te quiero, la verdad que, nadie es como vos, y después, desaparece, y necesito espacio, necesito tiempo, estoy confundido, entonces, esa persona, la dejada, y vuelta a tomar, y vuelta a dejar, y vuelta a tomar, y vuelta a dejar, siente una lealtad, y siente que, si saliera con otra persona, estaría siendo infiel, y no hay tan infidelidad, porque no hay tal vínculo, hay una lealtad, a nadie, y ese nadie, desgraciado, por decir una palabra, civilizada, juega con eso, sabe, sabe que la otra persona, no va a ir con otro, y cuando ve que el fueguito, se va apagando, que ya no hay más mensajes, vuelve, vuelve, como esos malabaristas, que juegan a hacer girar platos, en el suelo, cuando un plato, se está por caer, lo vuelve a poner a girar, y tiene 3, 4, 5 platos, haciendo girar, y ha elegido muy bien, las 3, 4, 5, están pendientes, de que vuelva, y mientras tanto, envejecen, y mientras tanto, sufren, así que, mientras tanto, no reciben, no se permiten, recibir, amor de buena calidad, porque éste, sabe, decir cosas tan bonitas, sabe tener ese gesto, ha venido con un mago, la banda del pueblo, y un anillo de diamantes, para volverse a ir a la semana siguiente, así que bueno, mujer, persona, cerrada al amor, porque está leal, con fidelidad, a alguien que no merece, ni ser mirado a los ojos, Rosita, nos vamos a la pausa, querés decir algo, una pregunta, o algo antes, chiquitita, por favor, conocía, conocía a una, persona, una mujer, que jamás, por lo menos, hasta que yo supe, jamás, aceptó, que, quien, digamos, la invitara, a cenar, por decir algo, ella permitiera, que le pagara a su parte, jamás, o sea, que hay, en ese caso, la dificultad, de aceptar, una gentileza, vinculada a lo económico, en este caso, o si, o si, ahí puede haber, otras cosas más, oh Dios, otras implicancias, otras implicancias, si esta semana, subimos la, la columna, el que quiera buscarlo, y la única que hicimos, acerca de nuestro vínculo, con el dinero, dinero, vínculos sanos e insanos, se llama, está en YouTube, y en Spotify, así que bueno, es todo un tema, bien, me quedo aquí, para la pausa, después de la pausa, retomamos contacto, con la licenciada, en psicología, Virginia Gawel, en esta columna, de los días martes, mapas para la vida, Virginia, aquí estoy, aquí estoy, seguimos entonces, con esta pregunta, tan valiosa, de María José, hay algo, que es como primero, en la lista, y más universal, que, tendría que ver, con, la persona, que se cierra, y no puede recibir, porque, no ha podido procesar, la herida, de ser lastimada, hace mucho tiempo, también, otro paciente, varón también, contó, como si fuera, algo muy extraordinario, muy fuera de lo común, se había casado, con la segunda mujer, que conoció, porque, la primera, lo había dejado, no era, no era esposa, había sido un noviazgo, muy breve, sintió el rechazo, muy hondo, y nunca más, se pudo abrir, o sea, el cartel de él, como identidad, era, yo fui rechazado, y, al haberse cerrado, también, al vincularse a otros, con otros, perdón, no sabía, que todos los demás, si hubiéramos dicho, levante la mano, quien fue rechazado, afectivamente, a todos nos pasó, si hoy, dijéramos, entre nuestros escuchantes, levante la mano, quien fue rechazado, por amor, por amor, de pareja, específicamente, y alguien, de quien nos enamoramos, alguien, a quien amamos, alguien, con quien nunca pasó nada, o con quien pasó, mucho tiempo, o algo de tiempo, de pronto, no nos quiso más, esa persona, si se cierra, porque eso pasó, porque tiene miedo, a que le vuelva a pasar, miedo a ser rechazado, miedo a perder, a perder la persona, de la que se enamoró, la condena, a la que se está sometiendo, volviendo a una palabra, que mencioné, hace un rato, es a la de cierto, embalsamamiento emocional, y en verdad, el trabajo, que necesitamos hacer, cuando, tenemos heridas de amor, es cicatrizar, cicatrizar, para hacernos más fuertes, la piel, donde está la cicatriz, es más fuerte, que el resto de la piel, entonces, quien no puede, cicatrizar la herida, de los amores tempranos, se vuelve poco hábil, para, no solo recibir el amor, de lo que viene, sino inclusive, a veces detectarlo, hay personas que, todo el mundo se da cuenta, de que tal persona, está enamorada de vos, que está cerca tuyo, que te super quiere, que te elige, y a lo mejor, la propia persona, no se da cuenta de eso, lo desmerece, lo malinterpreta, quedarse, embalsamado emocionalmente, con la puerta cerrada, como si uno fuera un castillo, con una fosa de cocodrilos, y la puerta, el portón, levantado con una cadena, levado, es muy triste vivir, solo en el castillo, por miedo a perder, por miedo a ser lastimado, de alguna manera, la transacción del amor, dicho esto, en el sentido positivo, en el sentido de la reciprocidad, hace falta, para eso, mucho coraje, porque, si el amor, se conserva en el tiempo, va a terminar mal, no en manera, de que termine bien, porque si se conserva en el tiempo, va a terminar, por lo menos con la muerte, de uno de los, de las partes, una de las partes, inclusive esto sucede, yo acá tengo al lado a Jude, que hace tres semanas, que está en casa, es un perrito de dos meses, uno adopta un animalito, y sabe, que posiblemente, yo, igual que con mis perros anteriores, y gatos anteriores, yo voy a tener que perderlo, es lo mejor que puede pasar, y si es al revés, él me va a perder a mí, o sea, ya sabemos, que el contrato es así, cerrarse, a tener otro animalito, porque alguna vez, se me murieron los anteriores, es muy triste, porque es hermoso, tener un perro, es hermoso, tener un animalito en casa, un gato, lo que fuere, entonces, cerrarse, para no volver a sufrir, es un mal negocio, en el sentido afectivo, es un, es algo que, requiere de elaborar, lo perdido, porque si no, estamos como, sin, sin elaborar, sin que se nos haga cicatriz, necesitamos que eso, se haga cicatriz, y como sabemos, para que una cicatriz, se geste bien, hace falta, airearla, ponerla al sol, y bueno, emocionalmente, también es así, y confiar en que el inconsciente, va a duelar, eso, en donde uno fue herido, el rechazo, la muerte, la separación, para volver a amar, ya uno está listo, para volver, a amar, Rosita, me quedaría uno, pero, no sé si tenemos tiempo, así que, me gusta que agregues, tus aportes, y todos los valoran mucho, si, pensaba en, bueno, en las personas, por ahí, uno se puede incluir en esto, no, dos situaciones diferentes, por ejemplo, no, no me hace falta, no, no me ofrezcas nada, porque yo, yo puedo, yo tengo, no, no quiero nada, no quiero nada, por más que te adore, te ame, y la otra, no quiero nada de vos, pero me quedo con todo, no quiero nada de vos, pero me quedo con todo, claro, me quedo con todo, o sea, implícitamente, no, no, no abiertamente, sí, 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 no quiero nada de vos, sí, sos un traidor, no te quiero, te, no, te, me quedo con todo lo material, me quedo con todo lo material, ah, ya, sí, uh, esto funciona mucho, en las, en los divorcios, funciona mucho, sucede mucho, es como si fuera mi indemnización, mi indemnización, porque me has lastimado, y hay veces en que es como si hubiera un solo lastimado, y no los dos, claro, casi siempre, los divorcios, las separaciones, tienen que ver con que algo dejó de ser, dejó de existir, y eso, no, a veces no es culpa de nadie, casi siempre no es culpa de nadie, simplemente el amor que sostenía ese vínculo, no está más, por supuesto que hay gente que daña mucho, a través de un divorcio, de una separación, pero es importante ver qué pasa con la expresión material de eso que unió, si hay equidad, si hay gratitud, porque a veces el otro dejó todo, hay gratitud ante eso, o tampoco alcanza, uh, es un gran tema esto que decís, claro que sí, podríamos ir a otra columna con esto, claro que sí, y no querría dejar de mencionar esto, que es muy importante en relación a la pregunta de María José, específicamente, ¿no?, por qué alguien no puede recibir, Carl Jung, el psiquiatra suizo, acuñó un término y un concepto que es la sombra, si alguien quiere pone mi nombre, Virginia Gawel, y la palabra sombra, siempre lo digo, hay una conferencia de dos horas y media, así que el tema da para mucho, por eso apenas lo voy a mencionar, la sombra es lo que uno no muestra, y a veces no quiere vivir de sí, son rasgos personales, o sea, no es un solo rasgo, es un conjunto de rasgos personales, que uno, para poder ser visto de determinada otra manera, no los muestra, no los vive, entonces, lo opuesto a la sombra, decía Jung, es la persona, persona es aquello que sí queremos que se nos muestra, que se nos vea de esa manera, se nos vea, en este caso suponete, una persona que necesita ser vista como ruda, que no necesita de nada emocional, o sea, que se muestra autosuficiente, se muestra como independiente afectivamente, o sea, que si no me querés, te la perdés, o sea, que si vos pensás que yo me voy a morir, porque vos no me llames, la verdad, yo ya, ese puentecito no lo cruzo más, o sea, que a mí, eso no me importa, o sea, yo puedo vivir con familia, sin familia, más o menos, el Henry Bogart, pero puede ser una mujer también, mostrarse duro, en general, esas personas duras, y a veces, inclusive, ocupan vocaciones, profesiones, ocupaciones, que se apoyen en esa dureza, sea, no sé, un policía, sea un militar, sea alguien que intimida con su modo de ser, casi siempre, en esa persona, que no necesita nada de nadie, y muestra distancia, y suele hasta atraer con esa distancia, ser admirable para algunas personas, detrás de eso, hay una criatura, necesitada, necesitada de amor, ¿por qué? y porque se ha hecho a la idea de que no lo precisa, y porque hace todo lo que pueda, para guillotinar, los gestos de amor, donde entra un gesto de amor, los guillotina, hasta que se acaben, y si viene alguien nuevo, o sea, el vínculo conmigo es así, te gusta bien, y si no te gusta, yo, conmigo, no esperes palabras de amor, no me abraces tanto, nena, a ver, me da, te tirás encima, yo no funciono así, yo no funciono así, así que, si querés que esto funcione, así no es, este es el modo, este es el modo, ni siquiera es la violencia exactamente, aunque sea un tipo de violencia, pero si quien lo ejerce, es buena persona, aprendió a sobrevivir así, y si uno es, quien está escuchando ahora, si uno es esa persona, va a necesitar desmontar ese mecanismo de defensa, porque se va a perder su propia delicadeza, y los gestos delicados de los demás, y es una vida a medias, así que, esa sombra, hace falta desempolvarla, y ver qué tal me va, si yo me siento mal, y digo, necesito verte, puedo hablar con vos, o, no quiero hablar, pero necesito un abrazo, puedo estar apoyada en tu regazo, eso, poder necesitar, y expresarlo, así que, cuidado con la sombra, de quien dice, quien va guillotinando los gestos de amor, Rosita, qué triste tener manos llenas para dar, y ningunas para recibir, ay sí, ay sí, está el dolor de no recibir, y está el dolor de no ser recibido, el dolor de no ser recibido, y con esto redondearía, puede tener que ver con, querer dar, a quien no va a abrir la puerta, no va a mandar a, a pasear a los cocodrilos, no va a bajar el puente de su castillo, y quedarse queriendo darle a esa persona, produce el dolor de no ser recibido, una vez una paciente, me dijo al respecto, y en relación a no, no encontrar pareja, que es el gran tema, me siento, como si fuera una torta, un pastel, le dicen en otros países, exquisita, bien decorada, con la mejor materia prima, pero los días pasan, y yo estoy en la vitrina, de la confitería, y nadie elige esa torta, nadie se la lleva, y se está pudriendo, wow, que triste imagen, no hay que quedarse en la vidriera, si no hay pareja, hay amigos, hay otros, yo necesito, lo que uno necesita es ser recibido, no es tanto una pareja, uno necesita, que su amor sea recibido, y si no es a través de la pareja, es a través de otros seres sintientes, inclusive no humanos, como hablábamos al principio, acá los tengo a Tashi y Jude, grandes dadores y recibidores, ellos no tienen ese mambo, ese problema, salvo un animal muy lastimado, por nosotros los humanos, en general, ni bien uno los va curando, los va cuidando, se van acercando, y reciben el amor, así que nosotros, si lo puede hacer un perro, un gato, como nosotros no vamos a poder, decir sí a la vida, su amor, bueno, es ahí la diferencia, entre nuestros, los que nosotros solemos decir, nuestros hermanos menores, exactamente, nos dan lecciones de vida, uf, claro que sí, claro que sí, así que bueno, abrirse al amor, que la vida es corta, así es, gracias Virginia, gracias a vos corazón, gracias María José, por tu puntualidad, y por hacer una pregunta, tan necesaria, de un tema tan necesario, realmente, gracias Jessy, que estás por ahí, en la parte de asistencia, de Rosita en el estudio, y a mi hermano, Mario Luis Gawel, que hace con tanto esmero, la edición de sonido, todas las demás columnas, están en Spotify, y en YouTube, y en un montón de otros lugares, y en las redes sociales, particularmente, las que están a mi nombre, así que bueno, Rosita, nos vemos pronto, muchas gracias Virginia, hasta la próxima, gracias a todos los que escuchan, te envío un abrazo, en nombre de todos, y los que quieran comentarla, en las redes sociales, incluida en YouTube, siempre son leídos, así que bueno, un abrazo muy grande para todos, hasta la próxima, gracias, hasta la próxima Virginia, muy bien, Virginia Gawel entonces, charlando con nosotros, como todos los martes, en esta columna, que siempre tiene propuestas, de los diferentes oyentes, que desde distintos, y lejanos, incluso puntos del planeta, nos proponen, o bueno, de repente tienen una inquietud, y la canalizan a través, de esta columna, puedes comunicarte, al más, 54 9, 23 23 5 2 6 4 9 7, hoy María José, desde Santiago de Chile, nos proponía, este tema, no saber recibir, ella, desde Santiago de Chile, hoy, nos ilustraba, en esta columna, mapas para la vida,